¿Regresa Audioslave? El baterista Brad Wilk dijo que todo está bien entre sus compañeros del grupo, al menos eso considera. Y como Audioslave no tuvo un mal final, existe la posibilidad de volver a juntarse. Amo a Chris Corner, es un gran músico, una buena persona. La posibilidad de hacer música juntos siempre está ahí. No creo que nadie tenga malos sentimientos contra otro en la banda. Creo que Audioslave tiene una buena carrera. Era tiempo para nosotros de seguir adelante. Eso fue exactamente lo que pasó. Fueron las palabras del bater Wilk. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les va la onda del regreso? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Si te gustó esta noticia no dejes de compartirlos con tus círculos, dale like y suscríbete al canal para ver mucho más.